Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad Y el corazón me suplicó que te buscara y que te diera mi querer Me lo pedí el corazón y entonces te busqué Bienvenidos va a ser la primera palabra que vas a escuchar cuando llegues a Villa Carlos Paz Estamos muy cerca de tu casa, vení este fin de semana, te lo mereces, vas a ser bienvenido Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche más tardar Yendo juntos a la paz Ana María Alfaro y Juan Adrián Ratti Como dos extraños Super Mami te trae las mejores ofertas de la semana En Altagracia, Super Mami cuida el bolsillo de todos los cordobeses Ormai presenta su línea de hornos eléctricos HE Collection Innovación Diseño Y eficientes prestaciones Pensados para potenciar el artista que todos llevamos dentro Ormai Para toda la vida Aquí Águila Padre llamando a Nido La operación lectura y sueños fue un fracaso General, si no sobrevivo esta noche Dígale a mi esposa que no tendría que haber vuelto a las 2.300 horas de trabajar toda la semana Ahí Águila Padre me copia La misión ha sido un éxito Puede volver al día Con proyectar de Grupo Proaco Está cantado que avanzás con tus proyectos Porque es un nuevo plan inmobiliario Que te permite financiar tu lote en Córdoba A sola firma Sin calificación crediticia Sin sorteos ni licitaciones Entrega pactada Y en cuotas desde 3.500 pesos Proyectar ¿Tenés un proyecto? Tenemos un plan Otra gran oportunidad de Grupo Proaco El gobernador Juan Schiaretti Encabezó la ceremonia de egreso de 1.250 nuevos agentes Que se suman a la policía de la provincia de Córdoba Capacitados en el programa de policía barrial Perteneciente al modelo de policía de proximidad Asimismo, el gobernador anunció que sumará 450 nuevos patrulleros 220 motos Y 5.000 chalecos antibalas En los próximos meses Entre todos Hacemos más Córdoba entre todos Gobierno de la provincia de Córdoba No esperes más para estar mejor GEA Sistema de salud Aerosilla Más de 60 años cerca del sol y de la gente Complejo Aerosilla Carlos Paz Y las palabras que más digo en mi trabajo serían Eh... Buen día ¿Qué anda pasando? Quédate tranquilo Todo va a estar bien ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás hoy? ¿Estás mejor? Te entiendo Contá con nosotros Estas son algunas de las palabras que queremos que escuches Mientras trabajamos en el lugar que queremos ser para vos Sanatorio Allende Especialista en el cuidado de tu vida Estamos trabajando Para que en el 2018 Lo grande Se vuelva más grande Pavone Estaciones de servicio dual Calidad Servicio y limpieza Pavone Signo de buen servicio Hola Soy Cotrequito Quiero darte unos consejos No arrojes residuos en la calle Usá los cestos papeleros No tirés residuos en terrenos baldíos Y los días feriados No saqué la basura Recordá que mantener esta ciudad limpia Depende de todos Ciudad limpia Ciudad mejor Cotreco Higiene urbana www.cotreco.com Tendimos 184 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión Que beneficiarán directamente a 131.000 usuarios del Este Provincial Con obras Garantizamos un servicio eléctrico de calidad Plan Quinquenal en marcha EPEC invierte Los extraños son... Hola Ana María, ¿qué tal? Hola querido Una alegría de verte Como siempre, ¿estás bien? Sí, por supuesto igualmente Y venir a Canal 12 Es lo mejor Es maravilloso Y una buena onda Ojalá les llegue a todos Y a Cris que me viste Y a Raul que me peina Y a Charles Bottier que me calza Ah, no, viste los zapatos míos A ver Espectacular eso Ah, ¿y de dónde son? De Agustino Agustino Ah, todo es de Agustino Y agradezco a Gustavo Arce Y también a Gustavo Sena Coafer De 9 de Julio 747 Ya verán Ustedes todo prestado Entonces Y estamos con una señorita Maravillosa, dulce Muy mona Ah, yo la escucho todos los días Embarazada Sí Fíjate vos Y yo me descuidé Me descuidé Y ya Mira lo que hizo ¿Cómo, cómo, cómo? Yo me descuidé Sí Por eso se embarazó Ah, ¿sí? Mira vos Bueno, es Agustina Vivanco Bienvenida Agustina Muchas gracias Juan Muchas gracias Ana María Un placer De verlos a venir a estar acá La verdad que es un placer enorme Y además venir a Canal 12 Que ha sido casa de mi madre mucho tiempo Y venía caminando recién ingresando Y me acordaba de cuando jugaba de chica acá No me grababa ni Reina ni Esclavas Claro, digamos que tu mamá Rebeca Bortoleto, ¿no? Sí, sí Ah, mi amiga maravillosa Enrique Vivanco Claro Y yo Y la acompañaba mi mamá Además habla igual que la madre Sí Lo que se hereda Y vos sabés que veníamos a grabar Ni Reinas ni Esclavas Todos los sábados Sí, sí Varios programas Sí Yo jugaba afuera Y era amiga de todos los camarógrafos Jugaba con mis hermanos afuera Toda la mañana Hasta la siesta que grababa O sea que me ha traído gratisimos recuerdos Venir a verlos Bueno Agustina Te vamos a regalar un wok de Ormay Te vamos a regalar Los tradicionales alfajores de la quinta Una joya de Vanessa Durán El último espumante de la carollense Medalla de oro Y te vamos a pedir ahora un brindis Justamente con este champán Bueno Este espumante de la carollense ¿Puede ser? Sí, claro Bueno, tengo muchas cosas para brindar A ver Pero voy a elegir una sola Que es la más importante para mí en este momento Que es la familia Es definitivamente 2017 Y va a ser un año inolvidable para mí Porque voy a ser mamá por primera vez Y creo que eso le gana a cualquier brindis A cualquier brindis Así que brindo por eso Por mi bebé que no sé qué Para octubre Para octubre, exactamente Mirá si coincide con tu cumpleaños Mirá si coincide Vos sabés que Tenemos la misma fecha Teníamos la misma fecha de parto Que con mi mamá La misma que ella tenía conmigo Exactamente la misma Solamente que una semana antes Yo quedé hasta la semana 41 Estaba muy cómoda ahí Pero la misma fecha de parto Así que veremos Si será regalo del día de la madre Sí, será regalo Salud Salud, muchas gracias ¿Es difícil ser feliz a las 6 de la mañana? Un poco, un poco A veces, a veces Pero en realidad A mí me gusta mucho lo que hago Y... Bueno, digamos que así se llama el... El programa El programa Se puede ser feliz a las 6 de la mañana Por FM Córdoba Una idea de Mario Pereira Que me dijo Nena, vos tenés que ir a la mañana temprano Vamos a remar ese proyecto Y el programa ¿Y cómo se va a llamar el programa? ¿Y cómo se va a llamar así? Se puede ser feliz a las 6 de la mañana Fue una idea de él Y... Y me empecé a entusiasmar cada vez más Y me pasa Juan Que... Y mañana María Que yo llego Cansada Porque imagínate que me levanto 5 menos 20 5 menos cuarto Suena mi despertador Y yo desayuno Y me tomo mi tiempo A mí me viene muy cansado Esa hora Es una hora en la que la mayoría Duerme profundo Ahora, te escuché decir Respecto a tus padres Que de chica Estabas harta De que a las 5 de la mañana Ya estaban todas las radios Prendidas en tu casa ¿No? Con todas las noticias Y ahora Los entendés Ahora los entiendo Perfecto ¿Quién hubiera dicho Que me iba a pasar eso? Que me iba a levantar En esos horarios En los que se levantaba mi mamá Y que iba a poner la radio a las 5 Yo escucho ya la cadena Desde las 5 De 5 a prácticamente La hora que salgo de mi casa Y después yo ya llego al estudio Y... Y es como uno se transforma Y la relación con los oyentes Se ha vuelto tan... Tan fuerte Es como... Familia para nosotros Entonces uno se olvida Que tiene sueño Que tiene fiaca Que tiene problemas Que le pasan cosas Y... Y disfruta Disfruto ¿No? Después juntos Juntos Y me llamaba la atención Competís con tu mamá Sí La... Radialmente Y además también Competís como compañera de curso Con tu mamá también En la facultad ¿Competido? No No Competimos No Competir no Bueno Bueno Una forma de decir Compartimos Compartimos Es distinto Compartimos Fue una experiencia inolvidable Porque ella Me tocó Yo terminé De hacer la carrera de periodismo Y me tocaba hacer la licenciatura Y... Y ella le empezó a picar el bichito Cuando vio que ella me tocaba a mí Y ella no la pudo hacer Porque ella no estuvo a nosotros Ella terminó Se puso a trabajar Y de repente Cuando quiso hacerla Ella tuvo hijos Y uno Y después vino la otra Y después vino otra más Y de repente Ella tenía una familia súper numerosa Y no se podía dedicar Entonces ella dijo ¿A vos te molestaría Que yo sea tu compañera de curso? ¿A vos te molestaría? No, le dije yo Porque además Yo siempre me llevé muy bien Muy bien Yo soy muy mamera Pero muy mamera Creo que la más mamera de todas Ella te lo va a poder decir Entonces a mí me daba mucho orgullo Entrar con mi mamá Salvo cuando por ejemplo Además entrabas con una reina, ¿no? Ah, claro Todos los profes tenían miedo Algunos profes tenían miedo Porque imagínate Se sentaba primera Yo iba y me sentaba última Como para rebelarme Como para no siempre sentarme cerca Yo iba y me sentaba con mis amigos atrás Y ella se sentaba primera Y tomaba nota de todo De todo, de todo, de todo Y de repente Todos los chicos pedían Profe, pasemos la prueba Para la semana que viene Por favor, profe, por favor Y ella No, si yo estudié para hoy Decía yo Mamá, por favor Le decía Por favor no me hagas quedar mal Con mis amigos Pero nos divertimos Y nos hicimos mucha compañía Y nos la pasamos horas Haciendo trabajos Y preparando cosas Cada una trabajando Las dos trabajábamos ya Yo en la radio Ella tenía ya su trabajo Y llevamos adelante la carrera En un año y medio Hicimos nuestra tesis Sobre Twitter Juntas Y nos recibimos De licenciadas juntas Estás siempre hiper conectada Vos, ¿no? Sí, mucho Mucho ¿Sos fanática de Twitter? No, no fanática Pero sí estoy muy conectada La tesis fue Sí, pero la tesis fue sobre eso Sobre la relación De los periodistas cordobeses Con Twitter Y para ella fue nuevo Fue mucho más nuevo Y se enganchó Ella no le tiene miedo a nada No le tiene miedo a nada Y ella se sube Ahora usa Instagram también Entonces se va acomodando todo Agustina, ¿hablamos del amor? Hablemos Estás ahora embarazada De cinco meses Dicen que eso es fruto del amor Ya ves Sí Que no querés saber el sexo No ¿Cómo fue el momento En que te pidieron casamiento Flavio Lorenzo Que además es el director Artístico Artístico de FM Córdoba ¿Cómo fue el momento En que te pidió casamiento? Y fue totalmente inesperado Y muy emocionante Porque en realidad yo Siempre me quise casar Muy, muy Susana Siempre me quise casar Tener hijos Y yo pensé que no me lo iba a pedir más Ya estaba como medio resignada Yo presionaba bastante Era bastante hincha coco Juan y Ana María Le tengo que decir la verdad Entonces yo ya me había resignado Y eran nuestras primeras vacaciones Con Valentín Entonces vos nunca te vas a imaginar Valentín es hijo de Flavio Es hijo de Flavio ¿Qué edad tiene ahora? Y de Vanessa Toranzo Tiene ahora ocho Sí Va a cumplir nueve en septiembre Estaba con ustedes en ese momento Claro Y vos imagínate Era la primera vacación Que nos víamos los tres juntos ¿Qué me va a pedir matrimonio ahí? No estoy yo Nunca me imaginé Y veníamos Estábamos en Fuimos a Nueva York Los tres ¿En qué lugar? Días fríos Entonces el primer día que salió el sol Y nosotros salimos a pasear Me dijo Hoy tenemos que ir al Empire State Hoy le digo Sí, hoy mirá salió el sol Entonces subimos Y vamos a tener una vista espectacular Vamos, vamos Bueno, vamos Fuimos Como si nada Llevaba el anillo de compromiso En una mochila Que cuando nosotros llegamos Le empezaron a sacar todo Y dice que transpiró Porque le empezaron a sacar todo Y casi se lo abren Porque ahí hay medidas estrictas de seguridad Subimos hasta el último piso Sí Todos abrigados Yo estaba en ponchato Imagínate Ana María sacándonos fotos Valentín estaba enloquecido Recordando la película Recordando la película Le hacíamos upa Miraba Mirá aquel edificio Mirá esto Mirá lo otro De repente me doy vuelta Y lo veo a él Que le temblaba un poco la pera A ver, me acuerdo Y me tiembla la pera de vuelta Y Valentín le decía Dale papi, dale Dale, sí Ahora papi, ahora Y yo le digo Ahora qué Le digo Y de repente No me digas que se puso de rodillas Se puso de rodillas Se puso de rodillas Y yo le digo No Le digo ¿Qué haces? Le digo Porque yo Quería que me pidiera Pero nunca me imaginé así Y le digo ¿Qué pasa? Y bueno Y él Ahí me dijo Que quería casarse conmigo Que me dijo palabras muy lindas Que él estaba enamorado Y que él quería Que yo pasara con ellos dos El resto de la vida Lo que más pudiéramos Que estaba enamorado de verdad Y bueno Y el Valen Aplaudía Y la gente que estaba alrededor Miraba y aplaudía también Porque no lo podían creer Una película Fue como una película Fíjate la música que te han puesto A ver qué te dice De Titanic Ah, Titanic Fue la primera película que vi Después de ver dibujitos Durante mucho tiempo Y lloré como Como por No sé Días y días Después de ver Titanic ¿Por qué? Y porque me impactó mucho Yo fui muy nena Hasta muy grande Juan Fue tu película más impactante Claro Yo jugaba con mis hermanas Jugué con mis hermanas Hasta los 15 Los 14 años Más o menos No es como ahora No fue como ahora Entonces Fue la primera vez Que iba a salir Me acuerdo Y mi mamá me prometió Que me iba a llevar Se durmió un día A la siesta Y yo la desperté ¿Siempre se duerme Tu mamá con vos? Un poco Sí Se duerme Es que mi mamá Trabajó mucho siempre Entonces siempre estaba cansada Y a la noche Vos ibas a la cama Y ella Y le hablaba Y ella así Así Más Le decía yo Más Y le seguíamos hablando Y le hablamos Al día de hoy Al día de hoy Va el más chico Que tiene 18 Y me saca dos cabezas ¿Y qué es para vos él? Ah Todos mis hermanos Son Lo más lindo Que me ha dado la vida Te lo voy a decir Después de mis hijos Pero lo más hermoso Que me ha dado la vida Mis hermanos Lo que más amo Con todo mi ser Y con él Una relación muy especial Porque él nació Cuando yo tenía 13 Porque yo pedí Le pedí a mi mamá Que quiera un hermano Mi hermano Sí ¿No te daba celos? ¿Qué? Tu hermano No No Yo lo Él fue como mi nenuco Viviente Mi nenuco humano Y él se crió O sea Hicimos crianza así Bien de apego Él hacía Yo hacía la tarea Me acuerdo Me sentaba en la cama Hacía la tarea Y le ponía todos los juguetes Al costado Y él se sentaba ahí Al costado Sentado Me acuerdo Se le doy Tenía unos bloques de colores Y jugaba ahí Y yo me lo cargaba Y lo llevaba a todos lados Iba al súper Porque yo estaba fascinada Ana María Yo lo único que quería Era un hermano Entonces yo me volví loca Y lo tuve Hasta que me fui de mi casa Acá abajo Es locura 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 ¿Y si sale de varón? Y chocha Yo creo que venga Cualquiera de las dos Dos cosas Yo no Volviendo al casamiento El casamiento fue El año pasado El casamiento fue el año pasado En marzo En marzo En Aguadioro Sí Sí Los padrinos fueron Rebeca Sí Rebeca Bortoleto Tu mamá Y Mario Pereira Sí ¿Por qué Mario? Y Mario fue porque Lo eligió Flavio Flavio vino de muy chiquito A trabajar A la cadena 3 En realidad Mario Le hace la primera nota Cuando él era operador Fue el operador más joven Que tuvo el país Tenía 11 años Y él quedó Su mamá amaba la radio Yo no la conocía a su mamá Porque falleció hace muchos años La conozco a través De los relatos de Flavio Y él amaba la radio Entonces lo trajo Para que lo conociera Y después de que su mamá falleció Él vino a pedir trabajo Y Mario le dio Era menor de edad todavía Juan Y Mario le Lito Quinteros Le firmó El permiso La guarda Digamos Para poder Y le hicieron Prometer en la radio Que iba a terminar La escuela Y medio que lo arroparon Que lo contuvieron En ese momento Pobre que él estaba Viste solito Entonces empezó A trabajar ahí Yo me emociono De solo escucharlo a él Y de contártelo Entonces tienen Una relación Muy especial Muy especial Entonces él a mí me dijo Yo quiero que mi padrino Sea Mario Va mucho más allá De que él sea mi jefe Y que yo responda a él En cuanto a las órdenes del trabajo Se quieren de otra manera Y tienen una relación Muy fuerte Se pelean intensamente también Las dos cosas Pero se aman Y Flavio lo adora Lo adora por eso Porque para él Tiene un valor muy fuerte La radio Y él El haber confiado El haberlo tenido Bajo su ala Tanto tiempo Y cómo fue la tuya Porque uno puede pensar Con padres Tan famosos Relacionados con Con el periodismo Que puede ser fácil Entrar a un medio Por ahí Escuché también A tu mamá Que te decía Te desestimaba un poco La carrera de periodismo Porque no hay muchos medios Ay si no quería Y cómo fue que entraste Vos a Juntos Yo Mira Ella me apoyó mucho Ella me dijo Vos te tenés que recibir Primero Y una vez que vos te recibís Vos vas como va Todo el mundo Preparé mi currículum Ella me dijo Mario va todos los días A las 7 de la mañana Y yo le conocí Todos los horarios Mario va todos los días Mi mamá ya se había ido De cadena 3 Mario va todos los días A las 7 de la mañana Vos lo tenés que esperar En la puerta Bien vestida Bien peinada Bien puesta Bien acomodada Llevas tu currículum En la mano Y cuando él venga Vos te presentás Y le decís Hola Mario Yo soy Agustina Vivanco Yo soy la chica Que vos conociste Cuando era una nena Y ahora ya Soy periodista Y soy locutor Y quiero trabajar acá Porque este es mi sueño Yo no me olvido Más Juan y Ana María Que Un día Esperándole a mi mamá Abajo En la planta baja Mario bajó Terminó su programa Y me saludó Y me dijo Nena ¿Cómo hace él? Prepárate Que en unos años Venís a trabajar acá Así que prepárate Me dijo Yo todavía estaba en la escuela No sabía que iba a estudiar Y con eso Dando vueltas Y el currículum En la mano Un día ella me llevó Me subió al auto Y me dijo Te bajás acá Y te quedás acá Y lo esperás en la puerta Así que se fue Me dejó ahí Y yo me quedé A las 7 menos 10 Con el currículum En la mano Esperándolo Y de repente Él apareció Y no me reconoció Porque yo no era más La nena Que él había visto Y porque además Que hacía mucho Que no nos veíamos Porque mi mamá No trabajaba más ahí Hola Mario Yo soy Agustina Vivanco Soy la hija de Rebeca Respondiendo a tu pregunta ¿En qué me pude haber ayudado El apellido de mis padres A que me reconozcan De vista? Y después del resto Él me dijo Bueno ¿Qué haces acá? Nada Le digo Yo estudié periodismo Y locuciones Y yo quiero trabajar acá Con vos Bueno Pero yo no sé Si tengo lugar Vamos a ver Me dijo Se mostró sorprendido Pero sos vos ¿Cuántos años tenés? Y yo ya tengo 20 años Mario Ay Qué bárbaro Es un poquito más grande Sí 22 22 Porque yo entré con 23 A la radio Me dijo Bueno Déjame esto Vamos a ver Qué podemos hacer Y como a la semana A las semanas Me llamó por teléfono Yo tenía una voz Muy chiquitita Porque era Encima que como te digo Fui niña mucho tiempo Mucho tiempo Me puso a producir Él me dijo Vamos a empezar a trabajar así Vas a ser mi asistente de producción Vamos a probarte tres meses Y yo entré en prueba Como entraron todos En prueba Y después fui quedando Otro tres meses de prueba más Y después ya quedé Empezaste por producción Empecé siendo asistente de producción Era Alberto Roseli El productor Sí A quien Siempre le voy a estar Eternamente agradecida A él Y a todos los compañeros De la redacción De la cadena A Carlos Castro Torres A Carlos Marco A Carlos Agristeni Que fueron Y todos los compañeros Que tuve ahí Que fueron los primeros Que me agarraron Cuando yo Imagínate Recién salía De la facultad No sabía nada Más que lo que había estudiado En los libros Pero de la práctica No sabía nada Y ellos con mucha paciencia Me enseñaron todo Y él también Me tuvo mucha paciencia Entonces Me iba haciendo Hacer las primeras intervenciones Iba ayudando Un poco Un poco Agustina ¿Y por qué nunca Nombras a tu papá? No Si lo nombro Es porque Hemos hablado más de mi mamá Y me preguntás más de mi mamá Pero mi papá Está tan presente como ella En mi vida ¿Sí? Sí, claro Sí, claro ¿Cómo resultó La separación de ellos Para vos? Y fue dolorosa Porque yo era la más grande Y porque ¿Qué edad tenías? Y tenía Diecisiete Tenía diecisiete Y me costó Me costó mucho Que se fuera de mi casa Mucho porque Porque voy Imagínate El que vive más tiempo Es el que más acostumbrado Está a verlos juntos Pero tampoco quería Que se llevaran mal Y se pelearan Entonces después lo entendí Y después de un tiempo Lo entendí Y lo extrañé Y lo extraño mucho Eso sí me costó Tenerlo lejos Sí Pero Él siempre Digamos Siempre está presente En todo Y es Es un ser muy querible También Muy Muy Es adorable Y es la persona Más noble que conozco Más noble Y más buena Que conozco Yo la adoro a Rebeca Y sé que es lo mejor Que tenemos en Córdoba Sí Ahora Este Pero Hacía un programa Que la parte de Deportes Sí La hacía el banco Sí Y yo me volvía loca Cuando llegaba él Para No lo conocía Pero viste que es buen mozo Además Mi papá Ah sí Pero vos sabes que por radio Y ahora los deportes Yo estaba pensando Sí El periodismo De parte de los dos Sí Pero también vos Has tenido participación Deportiva Has Llegado casi a competir En natación Por ejemplo En natación Sí Bueno Mi papá ¿En qué más? En handball En handball Pero En natación Fue mucho A mi papá Si a mi papá le hubiera encantado Tener una hija deportista Y lamentablemente No le pude dar con ese gusto Nunca Pero Siempre nos reímos de eso Con mis hermanos Que Alejo fue como un poco El que llevó eso Porque con nosotras Estaba al horno Nosotras Sí hice natación mucho tiempo Y después llegó un momento En el que me ofrecieron competir Y ahí decidieron los dos Que era No No decidí yo Decidieron ellos Que es lógico Que es lo que hacen Claro Que es lo que hacen los papás O se sube en ese barco O no Y ellos decidieron que no Porque era mucha exigencia Tenía que levantarme a las 4 de la mañana Y era muy chica Agustina es un placer Gracias Muchas gracias Gracias por invitarme Tan hermosa Gracias Yo creo que Córdoba me invita A la Maratón de la Ciudad Por sus 444 años Podés correr los 4K participativos O animarte a la competencia 10K Este domingo 2 de julio A las 11 horas Salimos todos desde Plaza San Martín La participación es gratuita Inscribite en Maratones.cordoba.gob.ar Córdoba Ciudad de Maratones Municipalidad de Córdoba No esperes más Para estar mejor Gea Sistema de Salud Pavone Estaciones de Servicio Dual Calidad Servicio y Limpieza Pavone Signo de Buen Servicio Yo amo lo que hago Fundamentalmente investigación En la Facultad de Ciencias Médicas La pasión surge Desde adentro mío Siempre me gustó La velocidad Me gustó La adrenalina De ir rápido En un auto Quiero invitar a todas las mujeres A que nos cuenten La historia detrás de sus sueños Lo pueden hacer En el Facebook De Vanessa Durán Depositás tus ahorros En Finantino Y ganás sin esfuerzo Consultanos Tenemos las mejores tasas Aerosilla Más de 60 años Cerca del sol Y de la gente Complejo Aerosilla Carlos Paz Los extraños son Los que se miran Los extraños son Los que suspiran Somos tú y yo En esta noche azul En la noche azul Se me Expectan Los a Actuar Las maneras Los a estas Actuar Ribez Inlaje Gracias.